No solo será el escenario deportivo que albergará la Blanquirroja el próximo 21 de marzo, cuando enfrenten un partido amistoso a la selección de Venezuela. Un partido muy importante, FIFA, Perú-Venezuela, y creo que es una gran noticia para todos los trujillanos de que nuevamente nuestra selección nos esté visitando. En unos días nos vamos a estar reuniendo con el ministro de Educación para poder coordinar cuánto es el presupuesto que se le va a asignar al Estadio Manciche para su mejoramiento. El Estadio Manciche de Trujillo también será una de las sedes del Mundial de Fútbol Sub-17, que se realizará en septiembre del próximo año, lo que promoverá un importante presupuesto para el mantenimiento del gramado e infraestructura. Nuevamente un tratamiento muy especial en la cancha de Gras, pero como podrán ver en este momento la cancha está en buen estado, pero siempre es bueno que la cancha tenga las mejores condiciones y sobre todo los mejores químicos, especialistas y todos los abonos necesarios para que pueda mantenerse y tener una calidad internacional, que es lo que queremos nosotros. Pero los directivos del IPD a la Libertad también están preocupados por la mejora de las áreas que rodean el estadio, por lo que sostendrán una reunión de coordinación con las nuevas autoridades ediles. Un compromiso muy grande y aprovecho esa oportunidad para pedir también al alcalde, mi amigo, el ingeniero Daniel Marcelo, para que nos podamos reunir y nosotros podamos ver también en qué manera vamos ya a dar inicio la obra del Estadio Unión, el Estadio Puno, para que también sea un estadio alternativo para este Mundial y sobre todo para que nosotros podamos oxigenar un poco el fútbol profesional. En tanto, el presidente de la institución anunció para este 27 de diciembre el evento denominado La Noche del Hincha Blanquiazul, donde además de un encuentro de fútbol, se reconocerá a las viejas glorias del club Alianza Lima.